Hola, ¿qué tal? El pasado 28 de febrero se celebró el Día de Andalucía con un acto institucional en la Casa de la Cultura de Albolote. El Ayuntamiento reconoció a aquellas personalidades y a empresas que han destacado por su trayectoria vital. En esta decimoquinta edición los premiados han sido María Trinidad Ramírez Segura por su labor humanitaria como misionera, José Javier Martín Rodríguez a título póstumo por su dedicación como voluntario de Protección Civil Albolote, Erogra por su 100 aniversario, Juan Cruz Ramírez por su trayectoria como empresario local, las Escuelas de la Ave María de Albolote por su labor educativa en su 50 aniversario y la Banda Municipal de Música de Albolote por su labor educativa y social en su 25 aniversario. Tras la entrega de los galardones, el director de la Banda de Música, Conrado Abad, en nombre de los premiados, agradeció estos reconocimientos al Ayuntamiento y, por su parte, la alcaldesa Concepción Ramírez, en su discurso prometió ponerse a trabajar para que todos los alboloteños que han sufrido y sufren por la crisis encuentren una solución y para ello va a trabajar así el equipo de gobierno, según apuntó la primera edil. Al finalizar el acto institucional, se escuchó el himno de Andalucía y, posteriormente, actuaron el coro y la Banda de Música de Albolote. Un agradecimiento a la Corporación Municipal porque con tantas personas y tantas entidades llenas de méritos se ha acordado a todos nosotros en esta celebración del Día de Andalucía. Quiero decirles que este es su ayuntamiento, que sin ellos no somos nada, que nos comprometemos a servirles, a serles útiles en la búsqueda de respuestas a sus inquietudes y sus necesidades, que no vamos a desviarnos del resto camino de hacer de la política la forma más digna de contribuir y hacer mejor la vida de la gente. En la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo se ha aprobado finalmente la ordenanza de ocupación de vía pública con terrazas. Pero la verdad es que fueron las mociones presentadas por los distintos grupos políticos las que centraron el debate plenario. Durante su exposición pública la Ordenanza Municipal de Terrazas y Veladores solo ha recibido cuatro alegaciones, una de las cuales, firmada por la Asociación de Empresarios del Juncaril, fue estimada por el Pleno de Marzo y permite a los hosteleros de la zona industrial sacar las mesas y sillas del interior de sus establecimientos para poder abrirlos al público, aunque los horarios de funcionamiento de las terrazas no se modifican, como tampoco el resto del texto de la ordenanza, que se queda como estaba en la aprobación inicial. Por lo demás, el debate de la sesión plenaria del mes se centró en las seis mociones presentadas por los grupos políticos, algunas de ellas con carácter institucional. Se aprobaron por unanimidad un texto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, otro en el que se declara al municipio amigo de la infancia, y también se aprobó por unanimidad una moción en defensa de la vega de Albolote, presentada por la representante de Ganar Albolote. En cuanto al resto, dos mociones de Izquierda Unida, una contra la mercantilización de los servicios sociales y otra por la adhesión de Albolote a una red de municipios laicos, y otra moción del Partido Popular en defensa de las diputaciones y cabildos, no salieron adelante. No fue posible la aprobación de la moción presentada por Izquierda Unida Ganemos para que Albolote se incluyera dentro de la red de ciudades laicas. La moción contó con los votos a favor de Izquierda Unida Ganemos y Ganar Albolote y con la oposición de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Para el coordinador de Izquierda Unida, Emilio López, es necesario separar la institución de la Iglesia. La declaración de Albolote como ciudad laica supondría obligar a la Iglesia a pagar el IBI, no participar como representantes municipales en los actos de la Iglesia y no otorgarle subvenciones. El objetivo de la laicidad es, según explica Emilio López, ser justos con todas las religiones y que se cumpla el artículo 16 de la Constitución. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, lo dice la Constitución. Se pretende constituir una red de municipios, lo que se pretendía en esta moción es adherirnos a la red de municipios por un Estado laico, que tendrá como finalidad garantizar y fomentar la libertad de conciencia individual. La OMIC de Albolote sigue adelante con sus distintas iniciativas para estrechar lazos, en este caso con la Federación Granadina de Comercio. Sus representantes se han trasladado esta semana a Albolote y se ha mantenido con ellos una reunión de trabajo. La concejala de Consumo y Comercio de Albolote, Montserrat Bailón, aseguró que el encuentro ha resultado fructífero y que una de las principales líneas de actuación pasa por la consolidación del Centro Comercial Abierto de Albolote a través de los programas de cooperación social y comunitaria. Una reunión de trabajo muy fructífera. Hemos salido yo personalmente muy contenta y tengo que agradecer todas las lluvias de ideas que tanto por parte de María como por parte de Miguel nos han aportado y por supuesto agradecer la colaboración y el esfuerzo que por parte de Ascoal se está llevando a cabo y por parte de los técnicos del Ayuntamiento. Por su parte, María Castillo, la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, dijo que el Ayuntamiento recibirá siempre el apoyo de esta entidad y apostó por la reivindicación y activación del tejido comercial de Albolote a través de órganos como Ascoal y la Oficina del Consumidor. El apoyo que damos desde la Federación de Comercio, que supongo que es un apoyo que a todos les viene bien, porque lo mismo que nosotros necesitamos apoyo de ellos, pues ellos lo necesitan de nosotros. Otros aspectos importantes tratados en este encuentro de trabajo fueron el fomento y la divulgación del sistema arbitral de consumo y la promoción de iniciativas conjuntas que potencien la defensa del comercio local. Todas las mujeres del equipo de gobierno se han unido para presentar las actividades del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. Se trata de una jornada para formarse, pero también para reflexionar sobre las desigualdades que siguen sufriendo las mujeres. En este caso, se va a poner el acento en la desigualdad salarial y laboral. La jornada del 8 de marzo tendrá, por tanto, una vertiente reivindicativa. Las actividades comenzarán a las 8 y cuarto de la mañana con una batucada y la lectura de textos en la plaza del ayuntamiento. Tras recorrer las calles de la localidad en una marcha, las participantes se encaminarán a la Casa de la Cultura, donde van a poder desarrollar talleres sobre sexualidad, sexismo en el lenguaje, manualidades o baile, así como un taller sobre asociacionismo y el consejo de la mujer. Por la tarde, los jóvenes representarán un cuento desde la perspectiva de género y se pondrá a disposición de las interesadas un autobús para participar en Granada en la Plaza Mariana Pineda en una concentración con motivo del Día de la Mujer. El lema de este día, igualdad en el empleo, igualdad en el salario, igualdad en la vida, representa, pues, bueno, los valores que parecen revolucionarios, pero, sin embargo, son derechos de las mujeres que venimos luchando por ellos, pues, durante más de 20 años, ¿no? Y estamos ya en puertas de la Semana Santa. Este fin de semana, como es tradicional, se va a pregonar esta Semana Santa de pasión. La Hermandad del Cristo de la Salud de Albolote celebra este sábado 5 de marzo su sexto pregón de Semana Santa, que este año correrá a cargo de Pedro Antonio Ramírez Sánchez, un joven con raíces alboloteñas, muy implicado en la Semana Santa de Estepona, su actual lugar de residencia. El anterior pregonero, Juan de Dios Carvajal, será el encargado de presentar al nuevo. El pregón se completa con un pequeño concierto de marchas profesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Albolote, bajo la dirección de su titular, Conrado Abad. El acto tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de la Encarnación a las 8 de la tarde. Con esta información ponemos el punto y final a este repaso informativo. Volvemos la próxima semana. Gracias por su atención. El Cienmo de Música de Albolote, bajo la dirección de su titular, con rabanamiento 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 de su titular.